Muy buenas tardes Sara, desde un sitio muy especial, desde un sitio que te transporta a esa época romana que comentábamos en la prueba extra. Estamos en Aljucén, en las termas aqualíberas y hoy estamos con Noemí, la gerente de esta domus tan especial que te transporta, como decíamos ahora Noemí, a esa época romana tantos años atrás. ¿Cómo ha surgido esta idea? Pues bueno, esta idea surgió, mi marido y yo, Santiago es arqueólogo y es el que lo ha diseñado todo, pues queríamos tener una casa romana. Entonces después pensamos en abrirlo al público para que todo el mundo lo pudiera disfrutar. Desde hace 15 años estamos ampliando, ampliando y bueno, hasta llegar a lo que tenemos ahora, que es una casa con todos sus espacios. Nos están viendo todos los extremeños ahora mismo en directo Noemí y sobre todo nuestro atuendo que es muy llamativo y que te transporta, como decíamos en esa época, ¿Es obligatorio cuando entras en esta domus vestirte? No es obligatorio, pero es muy divertido y a todo el mundo le encanta y tenemos trajes para todo el que quiera, todo el que quiera vestirse. ¿Qué servicios ofreces aquí dentro de la domus? Pues bueno, tenemos habitaciones, es un sitio muy pequeñito, muy íntimo, son seis habitaciones, también con servicios de desayuno, sesiones de termas, masajes y también cenas romanas, que son súper interesantes porque somos de los pocos sitios, si no el único, que está especializado en cocina romana, en cocina antigua, que son platos que están exquisitos, buenísimos, pero que todo, 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 todo es como nos dicen las fuentes antiguas. O sea que no es solo la estancia, sino también conserváis esa gastronomía romana antigua. Sí, eso es, eso es, hay un montón de información, un montón de recetas y bueno, intentamos pues interpretarlas y bueno, pues la gente yo creo que le gusta, son comidas que no son muy especiadas, son muy picantes, son muy grasas, es una cocina muy digestiva porque tiene muchas especias, y bueno, y también se come a los romanos en el Triclinium, si vienes en grupo, que es donde se, aquí te tumbas. Este que vemos aquí, ¿no? Este que vemos aquí, sí. Este es especial porque no es, normalmente tenía unas mesas dentro, pero este se describe en una carta de pliño, el joven es un amigo, y tiene un estanque en el centro y la comida va en barquitos. En barquitos, o sea, va flotando mientras tú estás ahí tumbado. Sí, 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 te dice el de frente. Llega y tú puedes comer lo que quieras. Claro, claro, pásame las aceitunas y le dan un golpecito, ala, ahí te lo pasan. Mientras ellos se relajan aquí tranquilamente con el sonido de la fuente. Eso es, es como el pueblo ya en sí es muy tranquilito y toda la casa da hacia el interior, pues es súper calmado todo, tranquilo, nada más que escuchas, pues, la fuente, el agua de la fuente, los pajaritos del jardín, que para los romanos también todo eso era muy importante. Y otra pregunta que te quería decir, Noemí, ¿cómo va el turismo este año en Extremadura? Porque esto es una alternativa, ¿no?, ese turismo de playa, costero y demás. Sí, bueno, la verdad es que en agosto, en julio y agosto es la temporada alta que tenemos normalmente gracias al Festival de Teatro y, bueno, que la gente también tiene más tiempo para salir. Y este año, pues, la verdad es que va bastante bien, vamos teniendo bastantes romanos aquí. Tienes allí dos clientes, le voy a preguntar por lo menos de dónde son para enterarme yo cuántos kilómetros se desplaza la gente hasta Extremadura y, sobre todo, hasta el Jusén para conocer y envolverse en este ambiente. Buenas tardes. Os veo aquí muy relajadito, muy a gusto. ¿De dónde sois? Pues vivimos en la Iruela. ¿Y cuántos kilómetros hay de la Iruela hasta aquí? Pues cuatrocientos y pico. Cuatrocientos y pico. Bueno, me voy a venir con el señor porque es que me llama mucho la atención esas flores que lleva usted en la cabeza. Usted es de aquí porque tiene un tono un poco rubio. Un poco bárbaro, un tono bárbaro. Un tono bárbaro. Soy picto. Madre mía, ¿eso de dónde es? Ah, es del norte del Muro de Adrián, Escocia hoy día. Uy, ¿y cómo llegó usted a Extremadura? Llegamos para, o vinimos para el Teatro Romano de Mérida. Y no con eso, sino que además os envolvéis en la atmósfera completamente con esta terma, ¿no? Sí, porque lo que uno disfruta más un poco en todas estas cosas. En estos ambientes. En estos ambientes cuando participas a tope o en hino, entonces te sientes y formas parte del ambiente más divertido de reconocer las cosas, los imperios, los grandes imperios. Bueno, Sara, pues ya sabes, aquí viene gente incluso de Escocia para disfrutar de la herencia romana que nos dejaron hace ya miles de años. Y aquí nos quedamos disfrutando, relajándonos en estas termas Aqua Libra de Alcicentro.